grave manipulación de cifras económicas para beneficiar gobierno petro por el columnista duván eduardo y arraga lópez hace un par de días el ex senador y hoy precandidato a la alcaldía de bogotá gustavo olívar publicó un twitter presentando algunos datos económicos y concluyendo que colomba colombia va bien entre otros mencionó crecimiento de los ingresos de copetrol baja inflación y tasas de interés el crecimiento de la economía del 3% esta información ha sido divulgada masivamente por las personas cercanas al gobierno del presidente petro mostrándolas como logros de su gobierno la realidad es muy diferente al hacer una comparación de esas variables macroeconómicas con dato a junio de 2022 o a diciembre del 2021 dependiendo la variable encontramos que no es como ellos dicen veamos a junio de 2022 el valor era de 3.906 pesos por dólar hoy cierra con 4.471 crece 565 pesos que equivale al 14.46 por ciento de devaluación el precio de la gasolina en promedio en junio del 22 estaba en 9.180 hoy cierra a 12.100 pesos crece 2.920 pesos por galón el 31.81 por ciento por el lado del pib en el primer trimestre del año 2022 creció un 8.2 por ciento al compararlo con el mismo periodo del año 2023 de 3 por ciento de crecimiento disminuye 5 puntos que equivale al 63.41 por ciento al comparar el crecimiento de la economía en el 2021 del 11 por ciento versus un 7.5 por ciento de crecimiento en el 2022 cae 3.5 puntos que equivalen al 31.82 por ciento por el lado de la inflación las cosas no están mejor a junio de 2022 era el 9.23 por ciento hoy estamos al 18.82 por ciento crece 3.5 puntos que equivale al 38.89 por ciento en el desempleo resultado presenta una variación positiva a julio del 2022 estaba en 11.2 por ciento y a marzo del 2023 cerró al 10 por ciento una disminución de 10.71 por ciento las tasas de interés estaban a junio del 2022 en el 7.5 por ciento hoy en el 13.25 por ciento un crecimiento de 5.75 puntos del 76.67 por ciento por último bolívar mencionó el crecimiento de las utilidades de copetrol no hay tal el trimestre primero de 2022 fueron de 6.5 billones en el mismo periodo del 2023 bajaron a 5.6 billones una caída de 900 millones de pesos del 13.85 por ciento como escribí en la columna anterior las cifras de inversión extranjera directa en colombia no se conocen el primer trimestre de 2023 para hacer un análisis y comparar con las de igual periodo de 2022 por tanto no es posible conocer el impacto en los inversionistas extranjeros frente al nuevo gobierno no obstante con las demás cifras que acabo de mencionar queda claro que la economía en general en colombia no va bien que la inflación nos sigue afectando que el crecimiento desmedido del precio de la gasolina está impactando negativamente la inflación y que si se mantiene la tendencia de aumento que ha definido el gobierno petro además si se ejecuta la medida anunciada por el nuevo ministro de hacienda de subir dos mil pesos el galón de la cpm implicará un impacto directo aún mayor en muchos bienes y servicios disparando la inflación por el lado de copetrol las expectativas no son tan favorables en que tenga resultados como los de 2021 o el 2022 lo anterior por los anuncios que ha hecho el gobierno petro y suspender la exploración de petróleo y gas adicionalmente por el impacto que ha tenido en la cotización de la empresa en la bolsa de nueva york las diferentes medidas y anuncios del nuevo gobierno por ello es esperado un impacto negativo de sus utilidades en 2023 por ende en las cifras de recaudo de impuestos y de transferencia de utilidades a la nación y de regalías en la medida que éstas disminuyan el estado tendrán menos capacidad de caja y menos posibilidad de transferir esos ingresos al presupuesto general de la nación aumentando considerablemente el déficit fiscal mucho más con el desmedido incremento de gastos del estado durante este gobierno si hacemos un zoom a los resultados del crecimiento del proyecto interno bruto pib en el primer trimestre del 2023 corroboramos que las cosas no están bien ya había mencionado que pasa de un 8.2 de crecimiento en igual periodo de 2022 a sólo el 3% en el 2023 destacable que la agricultura crece 0.3 por ciento explotación de minas el 3.6 por ciento industrias manufactureras escasamente del 0.7 por ciento suministro electricidad sube al 1.4 por ciento muy preocupante la disminución del sector de la construcción pasa de crecer 58 por ciento en el primer trimestre de 2022 a crecer el 3.1 por ciento en el 2023 comercio pasó de crecer el 14.7 en 2022 a solamente el 0.5 por ciento en 2023 información y comunicaciones pasa de crecer 21.2 por ciento en el año 2022 a solamente el 3.2 por ciento en el año 2023 actividades financieras crecen considerablemente un 22.8 por ciento actividades profesionales del 2.3 y actividades artísticas del 18.7 por ciento de acuerdo con encuestas de la federación nacional de comerciales penalco del mes de abril el comercio tuvo el peor resultado de los últimos 26 meses peor que en pandemia el 81 por ciento disminuyó o tuvo igual de sus ventas que en abril de 2022 además el 78 por ciento considera que la situación seguirá igual o empeorará en lo que resta del año 2023 de estos sectores destaco con gran preocupación que dos de los más intensivos en generación de empleo y contratación de mano de obra no calificada comercio y construcción tienen resultados muy bajos el decrecimiento tan significativo de la construcción es un indicador que deja pocas expectativas para lo que resta del año en materia de generación de empleo y del crecimiento económico del país con consecuencias muy significativas para los colombianos es altamente probable que al finalizar el 2023 haya crecimiento importante en cifras de desempleo y que se afecte considerable el producto interno bruto por otro lado recordemos que en enero gustavo petro dijo que colombia tenía reservas de gas hasta 2042 o 2047 esta semana la agencia nacional de hidrocarburos publicó las cifras reales desmitiendo al presidente las reservas sólo alcanzarán para siete años es más han disminuido las reservas del mismo pese a ello y lo que significa para el país en la medida de que se arriesga la autonomía energética el gobierno mantiene su decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas para importar de otros países a productos comerciales mucho más alto es que producir en colombia imposible mayor irresponsabilidad con el país y nuestro futuro en conclusión nada más alejado de la realidad que el mensaje que transmitió el ex senador gustavo olívar que colombia viene bien con el nuevo gobierno como podemos ver las cifras no sólo comparativas de diferentes variables sino en el detalle del crecimiento del producto interno bruto del primer trimestre las cosas no van nada bien y no le sirve al país la manipulación de esos datos con objetivos políticos y electorales